Me llamo Araceli, mi nombre es Araceli y yo tengo una familia en que nuestro trabajo es hacer servilletas típicas y con lo que nosotros negociamos, las ganancias, es para toda la familia. Con eso nosotros nos ayudamos para nuestro que comer diario, de los estudios de los niños, ese es el negocio que nosotros hacemos para sostener a la familia. El préstamo estoy utilizando en comprar materiales, hilo para las costuras de diferentes colores, diferentes estilos. Gracias de todas maneras a todos los que nos han ayudado desde otro país para que nosotros podamos alimentar a nuestra familia y salir un poco más avanzados. Tal vez no tanto, pero sí gracias a ellos nosotros hemos logrado salir un poquito. Sí, eso es lo que les damos gracias a todos.